en esta oportunidad estoy acá a unos metros de la plaza españa y me encuentro con dos lindas salvadoreñas que vamos a preguntarles que nos tienen que compartir con quien tengo el gusto en esta oportunidad marielena henrique ponilla y con sofía fuentes de san miguel ok marielena que a qué perteneces tú o qué haces acá en barcelona españa bueno pertenezco a la asociación salvadoreña en cataluña soy una ciudadana más salvadoreña porque esta asociación hace desde hace cuánto está activa de 2007 desde el 2007 vienen trabajando se fundó en el 2007 y aparte de esto qué tipo de actividades ustedes realizan acá en barcelona actividades hacemos bueno nuestros objetivos son solidarios y orientación ok todo lo que hacen acá en barcelona allá en el salvador a qué comunidad se ve beneficiada ahora mismo sólo la comunidad de panchimalco que hacen allá en panchimalco estamos haciendo apoyando una casa taller en la comunidad de panchimalco acá tenemos a nuestra amiga originaria de san miguel y qué tal cómo estás pues bien gracias a dios bien aquí saludando al gran james y bueno mira pues como decir desde hace cuánto estás tú acá en barcelona en barcelona hace cinco años sí pero en españa hace 10 hace 10 vivientes en granada bueno a qué te dedicas aquí estoy trabajando con de geriatría y ustedes a qué se dedica acá en barcelona trabajo en empresas una pregunta la presencia de salvadoreños acá en barcelona de dónde son la mayoría que usted tiene conocimiento de dónde son originarios de san miguel y de la paz de san miguel y de la paz ok y tú eres de san miguel hay alguna asociación de migueleños por casualidad aquí en españa o en barco bueno por en españa no sé pero yo con quien me refería con la asociación cuando yo vine aquí a barcelona dime a buscar la asociación directamente y cómo te has sentido abocando a la asociación bien en el sitio mucho apoyo como decir yo venía de granada no sí y entonces yo buscaba porque aquí no tenía nadie en barcelona y entonces venía yo buscando así a un apoyo de gente salvadoreña y yo la encontré a ella y entonces me dio el apoyo necesario que a toda persona extranjera necesitan para ubicarse a la cárcel y todo buscar trabajo y todo ok aparte de esto hace más o menos a dónde podemos contactarlos a ustedes si hay alguna página facebook o qué es lo que tienen de información de contacto pues actualmente sólo tenemos la página de facebook cómo se llama la asociación salvadoreña en cataluña ascan bueno tenemos también el blog pero bueno aún aún funciona si estamos ahora algún correo electrónico o teléfono de información es hasta punto el salvador algún teléfono en especial 606 98 96 99 repítamelo por favor 606 98 96 99 y allí quién va a atender al teléfono pues yo misma algunas palabras finales para todos los salvadoreños de españa y alrededor del mundo bueno nosotros estamos aquí para apoyar y nació para una para un punto de referencia de todo salvadoreño que llega aquí a barcelona más que todo porque nosotros estamos barcelona capital pero atendemos a todo cataluña entonces nos viene gente de sabadell de terraza de rubí de todas partes y de resto de españa también como sofía si nos vino de granada y otro chaval no también que no vino si de granada también de madrid gente que viene buscando una estabilidad en otra otra comunidad de españa que no ha encontrado trabajo por madrid por ejemplo pues se quiere venir a barcelona nos escriben y actualmente pues nos están escribiendo mucho del salvador gente que quiere salir por la situación allá pues nos está escribiendo mucho informar pidiendo mucha información lo que pasa que nosotros a nivel institucional de migración tampoco podemos dar toda toda la información a la gente desde aquí allá porque provocaríamos una oleada pero cuando la gente ya está aquí pues lo que hacemos es orientación orientación dentro de lo poco que tenemos y lo poquito que podemos ayudar porque ayudas y soporte económico no hay pero si la voluntad de algunas que estamos de las personas que estamos dentro de la asociación pues podemos y de otras asociaciones que nos dan apoyo tienes tienes conocimiento de otros otras asociaciones salvadoreñas no las gracias unas palabras para todos aquellos los salvadoreños que van a ver este vídeo bueno que aquí estamos con los brazos abiertos esperando todo el que venga a pesar de la situación que tenemos nuestro país y bueno mira bueno muchas gracias por su tiempo y sus palabras y desde acá de cerca de la plaza españa me despido con estas imágenes y nos vemos en la búsqueda de más salvadoreños por el mundo saludos desde barcelona españa